Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor ahí donde estamos, amén. Capítulo 3 del libro de Jonás, dice, así la palabra de Dios, dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad, grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba Jonás diciendo, ¿cómo predicaba Jonás? Decía, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Palabra de Jehová. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Era una manera de mostrar que uno estaba pasando una aflicción de espíritu. Cuando se vestían de cilicio. Y dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero, llegó la noticia del mensaje de Jonás. Y de la que mucha gente se estaba poniendo en ayuno. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Hasta el rey de Nínive. Quiere decir que pasó por todas las autoridades. Entró en todo territorio político de gobierno. Y llegó a la máxima autoridad. Al rey. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla el rey de Nínive. Cuando escuchó. Que Jehová iba a destruir la ciudad en cuarenta días. Y seguramente cuando llegó la noticia. Ya habían pasado unos cinco días. O dos días, o tres días. Sabrá Dios cuantos días habían pasado. ¿Y qué hizo el rey? Se despojó de su vestido. Y se cubrió también de cilicio. Se sentó sobre ceniza. Quiere decir que también se afligió su espíritu y su alma. E hizo el rey proclamar y anunciar. En Nínive. Por mandato del rey. Y de sus grandes. Fue una orden. Mandó el rey. ¿Qué dice? Hombres y animales. Bueyes, ovejas. No gusten cosa alguna. No se les dé alimento. Ni beban agua. Sino que cúbranse de cilicio. Hombres y animales. Y no solamente era no comer. Ni tomar agua. Sino que dijo. Y clamen. ¿Sabe usted lo que es clamar? Clamar es pedirle a Dios. O pedir algo llorando. Pedir algo quebrantado. Algo que salga de adentro. Eso es clamar. Y ese es el ayuno verdadero. Dejar de comer. Dejar de tomar. Cualquier tipo de líquido. Y. Comenzar a clamar a Dios. Y acá había una razón. ¿Cuál era la razón? Y clamen a Dios. ¿Qué dice? Fuertemente. Y conviértanse. Cada uno de su mal camino. Vea. Quiere decir. Que de nada sirve hacer ayuno. Y andar en mal camino. De nada sirve hacer ayuno. Y a estar en mentiras. En engaños. Dice. Métete a ayunar. Pero primero. Vuelvete de tu mal camino. Conviértete de tu mal camino. ¿Y qué más dice? Conviértase cada uno de su mal camino. Conviértase de las rapiñas que hay en sus manos. Y el verso 9. Vea lo que dice. ¿Quién sabe? O sea. Todavía hacemos todo esto. Pero no estamos seguros. Si quizás Dios tenga misericordia. ¿No? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios. ¿De qué? De que nos va a destruir dentro de 40 días. ¿Quién sabe? Si se apartará del ardor de su ira. Y no. Pereceremos. Y ahora vea el verso 10. Qué lindo. Esto está precioso. El verso 10. Quiero pedirle por favor que le preste la Biblia a la persona que está a su lado. Si usted ve que hay una persona que no tiene Biblia porque es una vida nueva. Dice acá. Versículo 10. Este es para que todos ustedes vean como Dios oye la oración. Como Dios ve cuando hay un corazón quebrantado. Dice. Y vio Dios lo que hicieron. Qué lindo hermano. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Uno. Vio Dios que se convirtieron de su mal camino. Y entonces cuando vio Dios que la gente se había convertido de su mal camino. Dice. Que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero así como Dios ve. Cuando uno se arrepiente. Y Dios ve. Cuando uno es sincero de corazón y que uno de verdad se arrepintió. Pero también Dios ve cuando uno no se arrepiente. Y también Dios ve cuando uno tiene el corazón de piedra indiferente. Hay un cántico que dice por ahí. Cada paso que das por la senda del mal hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal. Hay un Dios que te ve. Ese Dios te ve abajo de las frazadas. Ese Dios te ve cuando entras al baño. Ese Dios te ve cuando andas caminando por la calle. Con tus amigos, con tus amigas. Lo que conversas, lo que hablas. Ese Dios te ve cuando te subes al bus y te vas. ¿Qué actitud, qué actitud, qué conducta tienes en tu casa? ¿Cómo tratas a tus hermanos, a tu familia? Dios te ve en la oscuridad de la discoteca. Aunque apagues todas las luces, dice el salmista, en el salmo 139. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tus ojos? Dios, si subiera a los cielos, ahí estás tú mirando. Y si hiciera un hueco y me meto bajo la tierra, ahí tus ojos me miran. Has conocido mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Quiere decir que Dios te va mirando. No tienes dónde esconderte. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Y aún la Biblia dice, en el salmo 139, mi palabra no sale por mi boca. Y tú ya sabes lo que yo voy a hablar. O sea, Dios escucha cuando hablas. Con la boca cerrada. Entonces, si usted, escúcheme hermano, si usted está consciente que hay un Dios que te ve, que te observa, que camina contigo las 24 horas del día, y tú caminas sabiendo que Dios te está mirando, te está escuchando, entonces, tú vas a temer a Dios. Tú vas a respetar a Dios. Por eso dice el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, Salomón, dijo, el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Y cuando uno, un hermano, me dijo un día, yo no le temo a Dios, yo le tengo terror, yo le tengo terror. No, 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 no. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de respetar a Dios. Porque a veces uno dice, mira, por respeto a mi madre, yo no te hablo así. Por respeto a mi padre, yo no te hice tal cosa. Porque estaba mi padre presente, porque estaba mi madre presente. Pero hermano, uno tiene que estar consciente que aunque no esté papá, aunque no esté mamá, aunque no esté el pastor presente, está Dios presente. Y usted respeta a Dios, porque Dios está presente. Tomen asiento los que están vivos. A su nombre sea la gloria. ¿Y por qué le digo esto, hermano? ¿Sabe usted por qué? A su nombre, gloria. ¿Sabe por qué le digo esto? Querido hermano, porque a veces han habido hermanos que han dicho, pastor, vaya a mi casa tal día, tal hora. Amén, hermano. Y a veces no he podido ir. Pero otras veces sí he podido ir. Y cuando he llegado a la casa de un hermano que dice, ahí está el pastor, ahí está el pastor. Entonces, llego a la casa y yo veo un ambiente muy lindo. El papá, los niños, la casa limpiecita, todo arregladito, la esposa que le dice al esposo con cariño, mi amor, ¿te traigo tu limoné? Sí, cholita, tráeme, mi amor. Ya mi vida. Y el papá a sus hijos les habla con cariño. Pasa, hijo, por favor, lávate los dientes. Ya regresa. Anda, saca tus cosas y esto y lo otro. O sea que uno mira a una casa para ponerle veinte. Pero de repente el pastor termina ahí de estar y luego dice, ya Dios les bendiga, hermano. Chao, Dios les bendiga. Y cierro la puerta porque a mí me han dicho la esposa, pastor, y usted se fue. Y mi esposo dijo, menos mal que se fue ya. Y se ya no aguantaba ya. Y la esposa le dijo, pero mi amor, ¿cuál, mi amor? Ya vete, acá no me vengas tú. Y total se fue el pastor y ahora le cambió la cara al marido, le cambió la cara a la mujer. Quiere decir que porque el pastor estaba, entonces guardaban respeto, guardaban todo. Si eso es lo que pasa, cuando el pastor está, muchos vienen al culto. Y están en la iglesia con su Biblia abierta, con una cara de consagrados. Uy, qué bien que hayas venido al culto. No, yo vengo todos los días. Pero a veces tú no vienes cuando el pastor no está. ¿Por qué no vienes, ah? Denle palmas al Señor Jesucristo. Alábelo que está vivo, alábelo. Yo no voy a la iglesia pensando que el pastor está, que el pastor no está. Yo voy a la iglesia porque soy cristiano. Sin pensar quién va a predicar mañana. Voy a la iglesia porque quiero escuchar la palabra. No voy, hermano mío, a sacar mis análisis de cómo predica el pastor que está al frente. Porque si Dios quiere usar a un niño para que hable a mi vida, yo escucho al niño y aprendo. Mi corazón está abierto para recibir el consejo de quien Dios ponga al frente. Pero hay demasiados ahora que ya están en la iglesia un tiempo y a mí qué me va a enseñar. Y a mí qué me va a hablar. A mí qué me va a decir porque yo he leído mucho, yo he estudiado mucho, yo sé mucho. Qué pena que tú pienses así. Porque nosotros no venimos a la iglesia, hermano, sino a escuchar lo que Dios nos va a hablar conforme a la necesidad por la cual estamos atravesando en el momento. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y nos ponemos a orar, quiere decir que nosotros hablamos con Dios. Cuando uno ora, uno habla con Dios. y cuando uno viene a la iglesia o de repente en su casa se pone a leer la Biblia, uno escucha la voz de Dios hablándonos. Mejor dicho, cuando uno ora, uno habla con Dios. Y cuando uno viene a la iglesia, Dios te habla a ti. Cuando prendes la televisión ya que tú no quieres venir, entonces Dios te habla a ti y te dice a ti lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces uno que recibe la palabra, que recibe el consejo de Dios, uno no quiere faltar. Uno quiere estar en el culto. Uno quiere alimentarse de la palabra. Alabados el nombre de Jesús. Antiguamente, hermano, cuando la Biblia no estaba escrita, Dios utilizaba a hombres llamados profetas los profetas. Los profetas eran las veces de la Biblia. Los profetas hablaban en el nombre de Dios y la gente escuchaba a los profetas que eran también llamados los videntes. Y esta palabra es tresquita por hombres profetas que Dios utilizó en algún momento. El profeta Jonás fue el instrumento que Dios usó para declararle prejuicio a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, una ciudad conocida, hermano, por las cosas horribles que ellos practicaban. Pero quiero leerles algo que el profeta Isaías le declaró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo y sigue siendo el pueblo de Dios. Hermanos míos, escúchenme, por favor. siempre ha habido dentro de la faz de la tierra hombres y mujeres que han conocido a Dios y siempre han habido grupos que han declarado que no saben quién es Dios y otros que han dicho que no creen en Dios. Pero siempre han habido los que han creído y los que saben quién es Dios. Antiguamente el único pueblo que conocía al verdadero Dios era el pueblo hebreo, era el pueblo judío. Pero también había un montón de gente, hermano, que creían en el palo, en la piedra, en el río, en el rayo, en el sol, armaban templos y hacían una de cosas a dioses raros y extraños. Pero el verdadero pueblo de Dios sabía que Dios siempre quiso que se le adorase a través solamente de una manera invisible o espiritual. Nunca Dios mandó poner una imagen de él ni hacer la cara de él pero las religiones paganas siempre han tenido la costumbre de hacer imágenes de yeso, de oro, de plata, de madera, de cualquier material para luego adorarlos. Supuestamente le dan una divinidad a esos objetos creados por los hombres. Pero el verdadero hijo de Dios sobre la faz de la tierra siempre ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. y eso ocurría en años anteriores como sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Antiguamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y adoraban a Dios en espíritu y siempre se le ofrecían sacrificios y se le ofrecían hermanos oraciones, ayunos y como en el tiempo de ahora hay un montón de gente que adora palos y adora imágenes, adora yesos pintados hasta los cargan y les hacen imágenes de hombres que porque le ponen bigote y le ponen barba dicen que San Judas Tareo dicen que Jesucristo pero son imágenes hechas por la mano de los hombres es algo condenado en las sagradas escrituras no atracos no estoy atacando tu religión te estoy diciendo lo que dice la Biblia porque tú no puedes hacer nada que la Biblia no diga y si tú ves la Biblia tú te vas a dar cuenta que la Biblia condena la adoración de imágenes y la adoración de prender velas a las virgenes y todo eso es algo condenado por Dios en la Biblia pero no vamos a hablar de las imágenes de eso sino vamos a hablar del ayuno porque los que son cristianos verdaderos también ellos practican el ayuno y de donde viene el ayuno de donde viene esto pastor vea usted en el capítulo 58 del libro de Isaías cuando el profeta Isaías está declarando como es un verdadero ayuno y dice clama a voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado quien está hablando Dios se lo está diciendo al profeta Isaías o sea Isaías solamente abría la voz abría la boca y declaraba lo que Dios le estaba diciendo que él habla ahora ahora por favor hermana quiero por favor que escuche esto mire como Dios sabe cuántas personas van a la iglesia cuántas personas entraban a la sinagoga al templo de Jehová para adorarle para buscarle y el Señor sabía con qué corazón venían vea usted lo que dice versículo 2 de Isaías 58 que me buscan cada día y quieren saber mis caminos quieren saber mis caminos o sea se hacen se hacen los que quieren conocer la palabra las escrituras se hacen los que quieren conocer mi camino pero vean miren lo que dice el profeta quieren saber mi camino como gente que hubiese hecho justicia o sea como que fueran verdaderos cristianos como que fueran verdaderos creyentes dice y que no hubiesen dejado la ley de su Dios que está diciendo Dios vienen a la iglesia como que fuesen verdaderos adoradores como que fuesen obedientes así vienen cuántos han venido así también están cuántos han venido acá día domingo como que fuesen verdaderos adoradores cuántos han venido y también hacía eso el pueblo de Israel venían como que fueran verdaderos y traían una máscara y en su casa eran diferentes y en la calle eran diferentes como gente que usiera como que gente que usiera justicia como gente que no hubiese dejado la ley de Dios me piden justos juicios ¿quién está diciendo eso? Dios dice me piden justos juicios quiere decir que ellos oraban le pedían a Dios que hiciera justicia Señor ayúdame y quieren acercarse a Dios pero vea el verso 3 lo que dice ahí donde están a los hermanos de acá de la iglesia ¿cuántos han venido al ayuno el sábado? perdonen ¿cuántos no han venido al ayuno el sábado? no me digan no levante su mano ¿ha venido el sábado al ayuno? ¿ha venido a ayunar el sábado? ¿ha venido a orar el sábado? ¿ha venido a quebrantarte en la presencia de Dios este sábado? ¿o te quedaste en tu casa? ¿qué estabas haciendo el sábado? ah no yo si vine al ayuno pastor ¿a que hora viniste? ¿a que hora viniste al ayuno? a las once a las doce a la una ¿hiciste un ayuno de media hora? ¿a que hora viniste? vea lo que dice el profeta el verso 3 ¿por qué dicen ayunamos? y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores explotador ayunamos dices pero ayunas a tu gusto ayunas como te da la gana hay algunos que ayunan tomando limonada tomando juguito tomando coca cola algunos algunos ayunan hermano cuando quieren como quieren y aquí dice verso 4 otro y 6 a 58 4 dice y aquí que para contiendas y debates ayunáis para contiendas para competencia a ver quien ayuna más a ver yo ayunado 4 días varón seco no hermano yo ayunado 50 días varón yo le he ganado a Cristo por ahí hay un pastor que ayunó 41 días que Cristo ayuno 40 yo ayuno 41 y siempre ha habido gente que le ha gustado hacer ayuno y decirle a todos yo ayuno estoy en ayuno voy en mi segundo día de ayuno voy en mi tercer día hermano me he metido en un ayuno hermano me he metido en un ayuno estamos ayunando me he sentido bien ah uy hermano no te imaginas en el segundo en el tercer día del ayuno en el cuarto día hermano en el quinto día se abrió el cielo hermano gloria a Dios es aquí que para contiendas y debates ayunáis y aún dice y para herir con el puño iniquamente o sea algunos ayunan para pelear encima ayunan y luego agarren y se meten a puñetazos se jalan los pelos arañan puede haber gente que ayuna así ah que más dice no ayunéis como hoy para que para que vuestra voz sea oída en lo alto este es el ayuno que yo escogí ah que de día aflige el hombre su alma que incline su cabeza como junco haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano si tú haces así el ayuno si tú haces un ayuno con corazón generoso entonces vea la respuesta verso 8 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces ahí invocarás y te oirá Jehová clamará y dirá Jehová que heme aquí gloria al nombre de Jesús le clamarás a Jehová y Jehová te dirá dime que quieres hijo le pedirás y acá estoy que cosa quieres papi dime que cosa quieres santo alábalo san mateo capítulo 6 san mateo capítulo 6 cuando el señor Jesucristo está enseñando sobre la oración pero acá el señor está hablando de la oración y también está hablando del ayuno y también habla de la ofrenda gloria al nombre de Jesús miren en el capítulo 6 del libro de san mateo el señor comienza a decir guardado y hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos miren hermanos mírenme por favor todos el ser cristiano no es un disfraz el ser espiritual no es una fachada no es una no es un dibujo uno no puede ponerse una máscara de espiritualidad de decir yo soy creyente ahora no capítulo 6 de san mateo verso 1 dice guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendré recompensa de vuestro padre que esté en los cielos vea que está diciendo miren como comienza el capítulo 6 dice cuando ustedes quieren hacer algo para Dios que no lo vean los hombres que los hombres no te aplaudan que lo sepa Dios que lo haga Dios porque si no vas a perder tu recompensa y comienza con el verso 2 del capítulo 6 primeramente hablando de la ofrenda dice y cuando después limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres que está diciendo que hay gente que da su ofrenda y dice hermano yo voy a dar tanto acá está y saca su ofrenda y dice ta 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 su ofrenda para ser aplaudido dice no hagas tocar trompeta cuando des ofrenda y cuando des ofrenda está diciendo cuando des algo cuando regales algo un hermano le regaló unos zapatos viejos viejos ya que estaban para el tacho de la basura que los regaló a un hermano y ese hermano era un miserable era un miserable pero recontra miserable miserable hermano y ya por no botarlo lo regaló los zapatos a un hermanito el hermanito los mandó al zapatero le puso media suela lo clavó lo arregló le echó tinte le echó pomada lo arregló le echó su cera bueno y luego quedaron los zapatos y el hermano venía con los zapatos brillando al templo y este hermano que lo había regalado lo mira y sabe que me dijo porque me dijo y me dio cúlera pastor que le quedaron bien y que quedaron mejor que lo que tenía y entonces por ahí había algunos que decían hermano tan bonito tus zapatos gloria a Dios y el señor decía hermano Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido pero él estaba esperando que el hermano diga el hermano me lo regaló pero él no decía quien se lo había dado él decía Dios me lo ha me ha bendecido Dios me lo ha dado y este no soportó no aguantó y sabe lo que dijo cuando el hermano venía caminando oye hermano te quedaron bien mis zapatos no y el hermano se puso rojito amén hermano gracias oye pero que bien hermano está lindo yo los compré hace tiempo bien caro me costaron perdió su recompensa por eso el señor dijo ve lo que dice versículo 3 de san mateo capítulo 6 mas cuando tu des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que para que sea tu ofrenda o tu limosna en secreto y tu padre que le gusta que ve lo secreto te recompensará en público este está hablando para que tu no lo digas ese que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda ya que no lo sepa yo he conocido a uno que que el solo se robaba se sacaba la plata de este bolsillo mucho este para acá el solo se robaba y se sacaba de un bolsillo para el otro y porque hacía eso porque cuando llegaba a su casa le decía a su esposa no tengo y sacaba el bolsillo pelado y lo tenía el otro escondido acá solo se roban solo se doblan se esconden se lo meten por aquí por allá y cuando dan algo el señor está diciendo hazlo en secreto hazlo en secreto porque cuando uno lo hace en secreto y uno da algo en secreto el que lo recibe dice Dios mío gracias tu lo has mandado tu lo has mandado en una oportunidad yo necesitaba pagar una cuenta hermano y no se quien metió en un sobre una ofrenda y la llevaron a mi casa y la pusieron ahí encima y cuando yo abrí Dios mío y estaba la cantidad que necesitaba y una tarjetita que decía yo Jehová nunca supe quien fue pero pusieron yo Jehová y yo decía Dios lo ha toandado no se quien ha sido el instrumento pero aunque yo no lo sepa papá Dios si sabe quien fue acá está hablando de la de la consagración de la dedicación secreta mire hermano Dios conoce lo secreto en antes hace un momento yo le decía de ese cántico que dice cada paso que das por la senda del mal hay un Dios que te ve cada paso que das por la senda del mal hay un Dios que te ve pero ese pastor está poniendo un Dios que va detrás de él con un garrote como para que la gente camine con miedo no hermano no se deje llevar por esos hijos del diablo que le hablan así porque también usted tiene que saber que cada paso que des o cada paso que das por la senda del bien también hay un Dios que te ve cada cosa buena que tú haces y cada cosa mala que haces sin mala intención también Dios ve es como como una mamá que estaba limpiando los vidrios de su casa y le estaba pasando hermano porque tenía una reunión importante y metía el agua en el trapo en el balde y sacaba y limpiaba hermano los vidrios y sacaba el otro y limpiaba iba limpiando iba avanzando iba limpiando y su hijito de tres añitos la estuvo observando a la mamá que estaba bien afligida porque ya no podía ella terminar y sin que la mamá se diese cuenta el niñito de tres años y medio se fue hasta el baño llenó un baldecito que él tenía y le metió hace le metió todo el detergente que veía que su mamá echaba y como no podía cargarlo lo llevó arrastrando y mientras lo arrastraba dejó toda una marca del piso que su mamá acababa de limpiar y había echado cera y ahora estaba todo el hace el agua caída y él iba caminando iba arrastrándolo sin que la mamá se diese cuenta el niño también metió el trapo un trapo que encontró que era buen trapo que hermano que era una de las blusas que tenía su mamá y la metió en el balde y dio la vuelta con la blusa y luego se acercó la mamá estaba limpiando acá ya había avanzado y el niño por querer ayudar a la mamá también agarró la blusa esa y comenzó a pasar el agua con hace con el detergente y todos los vidrios comenzaron a quedar manchados y comenzó a dejar lo peor cuando la mamá voltea y lo ve al niño que estaba con el trapo y que había tirado el agua y que había hecho una cochinada todo el camino la mamá miró y el chiquito le dice mami te estoy ayudando ya y la mamá le dijo seguramente si hubiera sido usted le hubiera hecho desgraciado ¿qué me has hecho? ¿cómo se te ocurre? ¿qué me has hecho? ¡pum! quieta no mamá esta mamá era cristiana y le dijo ay papito gracias como me has ayudado y la mamá quería llorar de la cólera yo papito mejor me vas a ayudar de otra forma ven ya siéntate aquí tú tú me ayudas quédate acá tú ya papito papito que lindo como me ayuda y después se puso a mirar porque el niño aunque había eso todo eso malo pero su intención era buena la intención era buena y así como esa mamá se da cuenta de lo que hizo el niño que estaba mal pero tuvo buenas intenciones así también es papá Dios Dios ve cuando uno le ofrece a Dios algo quizás no sea lo mejor pero tienes la buena intención y Dios te bendice por la buena intención que tú has tenido levanta tu mano y dile gloria a Dios dale gloria a Dios Dios ve como tú con qué intención aplaudes a ver aplaudes ahora sí alabas y vives pero usted está viendo ahí que el Señor dice y cuando des tu ofrenda no seas como los hipócritas que les gusta que les toquen trompetas ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir que hay hipócritas que dan ofrenda? hay hipócritas que ofrendan hay hipócritas que supuestamente están ayudando la obra y son hipócritas y tienen dos caras porque cuando hablamos de hipócritas estamos hablando de los que tienen dos caras una cara en la iglesia y afuera renegando vea usted el verso 5 ahora ve y cuando ores San Mateo 6 5 ¿qué dice? y cuando ores también dice no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles ¿para hacer qué? visto de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? públicamente fíjese hermano ahora está hablando el Señor Jesucristo de personas que oran hipócritamente hipócritamente oraciones hipócritas y si ustedes ven el verso 16 el Señor ahora está diciendo y cuando ayunéis está hablando de las tres partes fundamentales que debe que practicar un cristiano la oración la ofrenda y el ayuno dice y cuando ustedes ayunen ¿qué dice el Señor Jesucristo? no sean áusteros como los hipócritas porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué cosa? en público entonces iglesia escúchenme por favor lo que les he querido mostrar es que ustedes pueden ver que hay gente que ora hay gente que ayuna hay gente hermano que da ofrenda y lo hace con un corazón hipócrita y el Señor está hablando de eso de aquellos que están ayunando que están orando y que lo están haciendo de una manera hipócrita ahora ¿qué cosa es el ayuno? ¿por qué una persona hace un ayuno? porque mucha gente no sabe qué cosa es el ayuno hay evangélicos hay cristianos hay hasta pastores que no ayunan y hay unos grupos por ahí como el grupo de los testigos sin Jehová que ellos tampoco ayunan ellos no ayunan y desde un punto de vista natural y humano el ayuno ha sido practicado en todos los tiempos ha sido practicado en todas las naciones especialmente en tiempo de pena y de aflicción vean hermano el día del ayuno es el día de la aflicción y usted se ha dado cuenta algo natural cuando una persona está pasando por una profunda tristeza esa persona no tiene ganas de comer esa persona no tiene ganas de comer ni de tomar agua a veces toma un poquito de agua no, no, no no le entra ni el agua no le entra ni la comida lo que tiene es una agonía en el corazón tiene una angustia tiene una tristeza una pena y lo que uno quiere es llorar llorar y llorar y llorar por eso que ha sucedido por eso que ha pasado entonces en otras palabras la constitución del mismo cuerpo humano bajo la circunstancia de estar hermano en el dolor rehúsa alimento por eso hermano cuando este rey se enteró que iba a destruir la ciudad de Nínive y creyeron que Jehová Dios tenía poder para hacerlo y que la maldad de ellos había llegado al cielo esta gente se puso en oración en ayuno en clamar en pedirle a Dios que tenga piedad clamen decía no le den alimento ni a los animales ni a los bueyes ni a los niños de pecho que todos clamen que todos lloren quizás Dios tenga misericordia quizás tenga piedad entonces ustedes saben que nosotros como cristianos venimos llevando una figura de adoración semejante a la forma que tenía el pueblo de Israel en su sistema de adoración al Dios de los cielos antes de que la iglesia tuviera la costumbre de hacer ayuno primero ayunaban los judíos cuando la iglesia no estaba en la ley ceremonial dada por Dios al pueblo hebreo por medio de Moisés ustedes pueden verlo hermano en Levítico capítulo 23 verso 27 al 32 como Dios estableció un día de ayuno al año mire hermano como Dios a los judíos les estableció un día de ayuno una vez al año toda la nación tenía que ayunar una vez al año ese era el día de la expiación pero luego en los tiempos del profeta Isaías o sea mil años de establecida la ley de Moisés los judíos ya habían fallado el propósito y el espíritu del ayuno y es por eso que Dios los tiene que reprender porque ahora el profeta Isaías le dice al pueblo porque dicen que ustedes ayunamos porque dicen que ustedes hemos ayunado ayunamos y no hiciste caso porque dicen que ustedes humillamos nuestras almas y no te diste por entendido y ahora el profeta Isaías le decía es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto oprimirse a vuestros trabajadores es aquí para contiendas ayunar para herir con el puño unicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto por estos versículos que hemos leído podemos ver claramente que los judíos en el tiempo del profeta Isaías ellos ayunaban pero a la vez murmuraban ellos ayunaban pero a la vez lo hacían a su propio gusto hacían su voluntad ayunaban y a la vez oprimían ayunaban y a la vez contendían ayunaban y a la vez debatían ayunaban y a la vez hacían competencias para ver quien ayunaba más ayunaban y a la vez herían unos a otros cuantos hay acá que de verdad dicen voy a ayunar mañana y desde el día anterior su corazón lo tienen dispuesto para el ayuno es como cuando nosotros por ejemplo nos ponemos de acuerdo para venir el domingo de resurrección al culto a que hora tenemos que estar todos acá en el domingo de resurrección a las 6 de la mañana ya tenemos que estar acá y uno se acuesta el sábado el sábado de gloria para el domingo de resurrección venir temprano porque tenemos un servicio el domingo por la mañanita a las 6 de la mañana corremos todos al domingo de resurrección al culto de resurrección y a las 6 de la mañana es un gozo ver que los hermanos desde las 5 y media ya están viniendo hermano porque no se pueden perder el culto de resurrección y ese mismo espíritu que debemos de tener todos el domingo de resurrección de levantarnos tempranito y de estar a las 6 de la mañana ya acá en el templo eso es lo que a Dios le agrada si usted se dispone a hacer un ayuno un ayuno es como una ofrenda que uno le va a ofrecer a Dios y hay que hacerle un buen si vamos a hacer un ayuno hay que hacer un buen ayuno entonces nos levantamos tempranito a las 6 de la mañana si ha decidido hacer el ayuno comiénzalo a las 6 te levantas tempranito y vienes y te presentas delante de Dios y le dices Dios mío vengo delante de ti a ofrecerte este ayuno y le presentas a Dios una petición específica este ayuno te lo ofrezco para que tú derrames sobre mí el poder de tu espíritu santo este ayuno te lo ofrezco para que tú cambies a mis hijos para que tú salves a mi familia este ayuno te lo ofrezco señor para que tú me ayudes a conseguir trabajo para que tú me abres esto abrame abrame las puertas y le presentas a Dios la petición central de tu ayuno se lo ofreces a las 6 de la mañana y estás orando y leyendo la Biblia orando y leyendo la Biblia no ayunes a tu gusto mañana tengo que ayunar te levantas a las 9 y media de la mañana 10 de la mañana te paseas por la cocina ayuno o no ayuno no se voy a ayunar y agarras el desayuno no mejor no voy a ayunar si si mejor voy a ayunar son las 10 de la mañana no te has arrodillado las 10 y media no has leído ni la Biblia vas a comenzar a orar y el diablo dice mejor comienza a orar en el templo y te levantas para ir al templo mejor y llegas al templo a las 11 de la mañana 11 y media y ya están los hermanos tirados de rodillas y llegas te arrodillas y no oras te la pasa gloria aluya estás pensando uy ahora que cosa voy a cocinar que voy a comer ahora que termine el ayuno 20 minutos ni 5 minutos estás ahí te sientas a leer la Biblia ni lees la Biblia las 11 12 del día dos y media si mejor hasta la una nomás voy a ayunar si estoy ayunando y pasan los hermanos hermano estoy ayunando hermano estoy ayunando estoy ayunando todo el mundo sabe que estás ayunando ¿no? ese es el ayuno que me ofreces dice el Señor es el ayuno que me ofreces ese es el ayuno que tú ofreces ese es el ayuno termina las 12 dos y media una y media dos y y terminan el ayuno alguno y se van a romper el ayuno y se sirven una olla de arroz una olla una olla de sopa pam pam otros se van a romper el ayuno con ceviche con rocoto puro limón no si está bien estamos en ayuno está bueno el ayuno ese es el ayuno que tú me ofreces le digo a las mujeres que yo las he escuchado cuando han dicho que tengo aquí que me ha salido tengo un rollo y la otra hermana ay yo también mira vamos a ponernos en ayuno si mañana hay que ponernos en ayuno para que esto sea figurita ya después o sea vas a ayunar por el rollo por el rollo vas a ayunar porque estás muy gorda que se te está descolgando la barriga por eso vas a ayunar vas a ayunar para bajar para eso ayunas para que ayunas para que ayunas para que haces ayuno no no vamos a ir a retirar a un ayuno si vamos a estar en ayuno tres días hermano quieres ir al ayuno hermano vamos a ir cuatro hermano y después se ponen como que fueran los escuadrones somos los escuadrones de oración ya se van a ayunar hermano una semana nos hemos ido a ayunar después cuando vienen estamos ayunados seis días hermano de cierto te digo que ya tuviste tu recompensa para que ayunaste pero para Dios no ayunaste ayunar murmurando ayunar robando los diez ayunar discutiendo ayunar por disputas ayunar ayunar y ayunar y ayunar y como decía el profeta acá ayunas para contiendas ayunas para explotar ayunas para competencia si ayunas así el ayunar así no importa no interesa cuántos sean los días que una persona se tire a ayunar se meta a ayunar no tiene valor no tiene el valor que debe de tener han habido personas que han estado ayunando tomando agua y lo han hecho con todo su corazón porque así les enseñaron y ese ayuno lo hicieron llorando y quebrantados en oración y Dios les contestó porque no era el que tomaran o no tomaran agua fue que lo hicieron con todo el corazón y no conocían que no deberían que haberlo hecho así porque la esencia del ayuno no es el dejar de comer sino es el orar 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 de rodillas humillarse tirar la cara al piso y llorar y llorar en la presencia de Dios vean ustedes en tiempo del profeta Zacarías o sea 1200 años después de la ley de Moisés los judíos tenían ya no un ayuno al año sino tenían cuatro ayunos principales en el año en vez de uno Zacarías capítulo 8 verso 19 usted lo puede ver Dios le preguntó por boca del mismo profeta en Zacarías 7.5 el profeta Zacarías le pregunta al pueblo en estos 140 años ¿habéis ayunado para mí? ¿que para mí ayunaste? después de 140 años le preguntó el Señor que para mí habían ayunado 140 años después 140 ¿está bien o me equivoco? 140 dice o 70 70 ¿no? 70 perdón me equivoqué soy humano me puedo equivocar José pero imagínese 70 años ayunando y el Señor les pregunta después de 70 años ¿que? ¿para mí ayunaron 70 años? ¿estos ayunos eran para mí? ¿y así ayunan ustedes para mí? ¿y como que Dios te pregunte ¿que? ¿ha venido el ayuno el sábado? ¿sí? ¿y así ayunan para mí? ¿hace ayunas mintiendo? ¿y mientes y engañas? ¿cuándo están esperando la venida de Cristo? santo parece que no hay mucho que están esperando la venida de Cristo ¿cuándo están esperando la venida del Señor? ¿y así están esperando la venida del Señor? durmiéndote en el culto ¿estás esperando la venida del Señor? ¿sin ayunar estás esperando la venida del Señor? miren lo que están pensando por ahí ¿para qué ha venido el pastor? ya nos estamos acostumbrando mejor que ya se vaya yendo de una vez ese pastor es puro palo palo es para el que está mal pero el que está bien dice amén amén a su nombre sea la gloria ahora ve algo tremendo en el tiempo del Señor Jesucristo o sea 500 años después del profeta Zacarías los judíos los judíos ahora vean los judíos hacían más de 100 ayunos al año que cosa si por eso el fariseo del capítulo 18 del libro de San Lucas ese fariseo hermano que cuenta el Señor Jesucristo dice que él oraba y él decía Señor yo ayuno dos veces a la semana dos veces a la semana ayunaba este fariseo ay Jehová dos veces a la semana ayunaba ese fariseo y le decía Dios yo ayuno dos veces a la semana pago mi diezmo no soy como este publicano pecador y el publicano se golpeaba soy un pecador soy un pecador pero el fariseo decía yo no Señor yo ayuno pago mis diezmos yo estoy espiritual y con esa cantidad de ayunos que hacía cuatro ciento cuatro más de cien ayunos al año estos fariseos creían que eran más espirituales creían que ya tenían el cielo ganado entonces lo que quiero decirles hermanos que el ayuno que el número de días que uno pueda ayunar si uno hace mención si uno hace alarde de ello ya queda ya sin valor se no tiene validez delante de la presencia de Dios por eso Dios por boca del profeta Jaramías el profeta Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 14 verso 12 y cuando ayune yo no oiré su clamor que terrible hermano que uno se arrodille a orar y que uno se ponga a ayunar y que Dios mande al profeta y le diga aunque ores y aunque ayunes dice Dios que no va a escuchar tu voz porque porque tú eres desobediente porque tú no andas haciendo lo que a Dios le agrada entonces el ayuno como debe ser el ayuno pastor el ayuno bíblico no el ayuno que enseñan en las iglesias por ahí un ayuno bíblico hay muchas iglesias que ayunan de una manera bíblica pero el ayuno que a Dios le agrada el ayuno bíblico significa uno abstenerse del alimento para dedicar el tiempo a Dios cuando dicen amén no es solamente dejar de comer y dedicarse a otra cosa porque hay algunos que abren su ayuno en la mañana y luego se van a jugar pelotas se van a hacer otras cosas y se van hasta trabajar y hacer un montón de cosas más hermanos y están desconectados de Dios el asunto es que hay que estar conectados con Dios entonces no se puede hacer ayunos con alardes ni con competencias uno puede ayunar un día dos días esa es cuestión de cada uno de cada uno amén el ayuno bíblico humille el alma delante de Dios crucifica los apetitos de la carne y por eso es que hay situaciones que uno está sufriendo en la carne cuando se pone en ayuno desaparece en esas situaciones el ayuno es importante alabados en nombre de Jesús entonces el Señor Jesucristo dijo que cuando ayunes que lo hagan en secreto que cuando oren lo hagan en secreto claro está hablando de la relación personal que debe tener cada uno como creyente hay un ayuno que se hace en la iglesia pero hay días en que uno debe de ayunar en su casa y nadie debe saber que está ayunando amén en otras palabras nadie tiene que saber que estamos ayunando mucho menos nadie debe de saber cuántos días llevamos ayunando o cuántos días hemos decidido ayunar Jesús el Señor dice que cualquiera que haga mención de los días que está ayunando de los días que está supuestamente entregado a la oración o la promoción o el alarde o el aplauso que está buscando o el llamar la atención sobre el ayuno o los muchos días de ayuno que haya podido haber hecho el Señor Jesucristo le llama eso hipocresía y fariseísmo ¿está escuchando hermano? ¿sabe por qué les digo todo esto? porque estando yo en los Estados Unidos en Atlanta, Georgia conocí a un joven de Guatemala que justo estábamos hablando sobre el ayuno porque este joven estaba preguntando y este joven me dijo yo vengo de una iglesia en Guatemala de una iglesia que no es del movimiento misionero mundial y yo quiero decirle que no somos los únicos tampoco hay muchas iglesias cristianas que guardan la palabra y obedecen la palabra pero acá en este caso o no somos que no somos como que no somos de la palabra